¿Por qué soy Mr. Pink? Porque eres un fagot, ¿vale? Mi nombre es Carlos y estoy aquí junto con mis amigos Álvaro. Les doy la bienvenida a todo nuestro Radio Escucha. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y nada, esperemos que se entretengan con estos datos que les vamos a dar. Y ojalá reflexionen un poco, porque igual este capítulo es como para reflexionar sobre el arte, ¿no? Sí, y demás. Está también Ide. Hola, ¿cómo están? Sí, efectivamente, como dice Álvaro, este es un capítulo que nos costó un poco dar el tono de cómo lo íbamos a presentar. Así que espero que lo disfruten. Ok, para terminar estamos con Panchito. Hola, hola a todos, todes. Muy buenas noches. Tenemos ciertas cosas que conversar a un respecto. Y, bueno, Carlitos ahí lo va a decir en la bitácora digital. Bitácora espacial, qué digital. Está bien, yo tampoco me la aprendo. En el ternáculo espacial. Bueno, como dijo bien Panchito, ahora vamos a ir con la bitácora espacial. Iniciar bitácora espacial. En este episodio repasaremos algunos casos emblemáticos donde el comportamiento de un artista, para una parte importante de la opinión pública, termina por opacar una carrera y obras destacadas. Un debate que vuelve a tomar relevancia cada vez que casos similares se hacen públicos. ¿Se puede apreciar la obra independiente de su creador? ¿Es válido que alguien que elude la justicia siga profitando con su estatus y presencia en los medios? Entonces, el debate comienza en este nuevo episodio de La Séptima Estación. Bitácora espacial concluida. Bueno amigos, vamos a meternos entonces en tierra derecha con los temas candentes con los que nos vamos a meter en este episodio, como ya bien escucharon en la bitácora espacial. Y vamos a partir, digamos, con uno de los casos más emblemáticos de toda esta galería de espanto realmente. Este es el mundo del espectáculo y quizás el caso más mundialmente conocido. Yo creo que no hay nadie que no conozca esta situación que se da, bueno, si de vidas polémicas estamos hablando, no puede haber un caso más conocido mundialmente que este porque hasta los reyes se pueden caer. Bueno, sí, yo quería hablar del rey de España. Como señala Carlos, yo voy a hablar de uno monarca. Han habido muchos monarcas en la historia de la música y quizás este es uno de los más importantes. Es el rey del pop, Michael Jackson. Creo que es un poco difícil abordar de manera correcta su carrera y hablar de un personaje tan tridimensional como es Michael Jackson. Sabido que él inició su carrera artística con sus hermanos, con los Jackson 5, y luego desarrolló una carrera solista con mucho éxito, con mucho hit. Es un personaje que constantemente estuvo aportando al mundo de la música desde la mirada del soul y del rhythm and blues. El epíteto de ser el rey del pop yo creo que es un... quizás no es tan correcto en realidad. Creo que Michael Jackson no hacía pop. Lo que él hacía era un género muy propio. No me parece que se le haga justicia, que el pop es algo diferente. Pero bueno, no me voy a poner de número. En realidad los logros de Michael Jackson vamos a tratar de hablar sobre la obra versus la persona. Y bueno, sobre él pesan muchas acusaciones de abuso contra menores y que son acusaciones que eran desde el año 1993. Y nada, lo acompañaron en toda su vida e incluso su muerte. Porque a la luz del tiempo han seguido saliendo acusaciones contra Michael Jackson de más niños. O sea, de niños del pasado, digamos, que han podido enfrentar ahora el peso que les podría haber causado el haberse vinculado con Michael Jackson. Ahora, este igual es un tema como... diría que tiene muchas áreas grises. Con esto no estoy diciendo que se desconozca el valor del testimonio de las víctimas. Cuando hablo de áreas grises me refiero a que hay mucho lo nebuloso porque finalmente Michael Jackson nunca fue enjuiciado como tal. Hubo mucho arreglo fuera de la justicia. Entonces, si bien lleva un peso muy grande, judicialmente no hay condena sobre él. Sí lo que hay es un gran peso de castigo de parte del público. Ahora, yo creo que aquí voy a compartir algo con mis compañeros en realidad. Hay una serie de personajes en el ámbito de lo artístico que han tenido grandes carreras y hay muchas grandes obras. Tengo acá anotado, no sé, por ejemplo a Jim Morrison. Jim Morrison está considerado uno de los músicos del rock más influyentes de todos los tiempos y uno de sus intendentes de Doors decía que era un borracho degenerado. Y su exesposa decía que el tipo era extremadamente violento. Es un hueón que maltrataba mucho a las mujeres. Sin embargo, la obra de Jim Morrison como poeta y como estudia el rock no es universalmente odiado y repudiado. Bueno, Marlon Brando también es otro tipo que es un género en su rubro. Pero también sobre él pesan algunas acusaciones. Por ejemplo, lo que pasó en la filmación de El Último Tango en París. Ah, claro. También se le pasa de que en una escena él salió un poco del personaje y violentó a su protagonista. Oye, el tema de ese de Marlon Brando que tú mencionabas igual es hueviado porque el director, Bernardo Bertolucci, como que los animó a hacer ese tipo de... O sea, él como que los animaba a hacer ese tipo de hueás, ¿cachai? Sí. Entonces, la cuestión pesaba más sobre Bertolucci que sobre Marlon Brando, pero era notorio que el compadre tampoco había como... No se había negado tampoco. Claro, el loco igual hizo una hueá a la que no debió haberse prestado para una hueá. O sea, no debía que ver el juego de Bertolucci. Disculpa, puedo volver un poquito atrás. Tú comentaste en un momento que hay muchos grises porque, claro, en el tema de Michael Jackson, los compadres nunca llegaron a... Si no llegaron a juicio, hay mucha evidencia que no salió a la luz en su momento. Sí, por favor. Cuando la hueá estaba más candente. Ahora, está este documental que yo no he visto, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Living Neverland se llama ese documental. Como que no me da el cuero para ver a esa hueá. Siento que hay hueás que son súper impactantes, sobre todo cuando me involucran cabrón de chicos, yo como que esa hueá me descompone. De verdad que me descompone heavy, bueno. Bueno, a raíz de ese documental de Living Neverland, como que el tema volvió a estar en la palestra porque cada cierto tiempo, o sea, desde el año 93 hasta este momento, siempre el tema vuelve, 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 porque siempre empiezan a salir más testimonios o empiezan a ver más información respecto a esto. Ahora, claro, el problema es que no le pueden preguntar a Michael Jackson porque Michael Jackson está muerto con Juan, ¿cachai? Claro. Entonces, este documental de Living Neverland, que era un documental muy extenso, yo lo oí, cuando estuvo saliendo lo oí, y tenía unas partes que eran crudísimas, habían testimonios muy crudos. Lo que sí ha sido el documental que jugaba un poco con, como con la perspectiva que le daba, porque al principio la perspectiva que tenía era como de Michael Jackson, un acusado con pruebas muy refutables del delito que había cometido con estos niños, y después un poco como que el foco cambiaba y le daba peso más a las familias que no habían sido tan claras en no dejar a sus hijos pequeños con un nombre adulto, donde había muchas situaciones en las que podía estar cometiendo un abuso que ellos habían pasado por alto y que básicamente habían hecho vista gorda con eso. Entonces, no sé, a mí ese documental me dejó bien, en realidad, da muchas vueltas en torno a lo que le contaba. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay con este tema de Michael Jackson, aparte de lo que hizo, es que tiene como los fans más talibanes de todos, que de verdad niegan completamente las acusaciones, como que no escuchan nada, como que se dan vueltas sobre razones que nacen solamente del fanatismo, encuentro yo, y que de hecho han llegado como a extremos de hacer protestas, que es una hueá muy extraña, que yo encuentro bastante bizarro que hagan protestas aquí en Chile, como los fans. Sorry si hay miembro del fan club de Michael Jackson, pero no le encuentro una hueá muy extraña. Entonces yo creo que eso le añade como otra capa de espesura a este tema. Yo creo que también ese mismo es lo que lo mantiene tan vivo, esta gente que lo defiende abrazo partido, sin reconocerlo. Yo creo que en estos casos siempre hay que quererle a las víctimas, no sé, soy el único que piensa eso. Pero... Yo también creo que... Siempre. Y el abuso, el abuso siempre genera mucha... Es un daño psicológico muy grande y la denuncia nunca es de inmediato, porque es mucha vergüenza. Entonces cerrarse a eso, a esa posibilidad, yo creo que ahora habla de un fanatismo bastante, bastante malsano. Yo estaba pensando justamente en un tema que quiero exponerlo un poco a la hora, porque en este caso justamente Michael Jackson es donde más se puede generar esta situación que es donde estuvieron los arreglos económicos, ¿cachai? Ya, hubo un arreglo económico con una familia, listo, el guán zafó, gastó más plata que la chucha, su imagen se empezó a deteriorar, pero el loco zafó de la cárcel. Pero el guán después hubo más demandas, ¿cachai? Y el loco pasaba plata, pasaba plata, pasaba plata y zafaba, ¿cachai? Ahora, eso también genera una otra situación, ¿cachai? Que es que ya, ok, puta, pero es que si el compadre ya por último pagó, sí, ok, por último el guán pagó, pero ¿qué compra con eso? Libertad también para poder seguir haciendo lo mismo, ¿cachai? Para poder continuar, entonces, la impunidad en este caso no solamente tiene que ver con no ir a la cárcel, tiene que ver con que se generan las ocasiones de un guán que tiene mucho poder y mucha influencia basado en el éxito mundial que tiene y en la cantidad de plata que tiene, va a seguir haciendo las juegas que está haciendo, ¿cachai? Claro, finalmente, como lo que ponés tú, es como que el hombre compró justicia, ¿cachai? Y yo creo que en este caso en particular creo que la justicia no puede ser comprada, ¿cachai? Porque si estamos hablando de casos de niños abusados, creo que eso no, en ningún momento cruza con un tema económico, ¿cachai? Tiene que ver con moralidad, con el respeto y el cuidado de los más pequeños, bueno, y finalmente yo creo que es incluso más amplio, pero si hay los más pequeños es el cuidado del otro, bueno, del que está al lado tuyo, ¿cachai? Entonces, puta, a mí, mira, yo soy, me gusta mucho su obra como artista, me parece que es un monstruo completo, bueno, yo en lo personal no dejaría escucharlo por esto, porque yo sí soy un convencido de que la obra y la persona debían estar separadas, porque, no sé, aquí se plantean como tantos dudas, porque yo no sé si una realidad anula la otra, el hueón puede haber sido el hijo de puta más grande del planeta, pero finalmente era un músico con un talento que no se puede desmerecer, tampoco creo que esta sea la única postura que tenga que existir, porque probablemente haya gente, bueno, que escuche al hueón y le ponga la fuerza de los crímenes que se le imputan al hueón, así como puede haber gente que no, para mí por lo menos creo que hay que separar un poco las cosas, que el hueón haya sido un buen músico, un buen aventajado, no quiere decir para nada, vos querés ser una buena persona, buena o que lo particular no crea las acusaciones que se le hacen, entonces yo creo que no sé si es un tema valórico, yo creo que son temas súper personales, cada uno creo que decide cuál es la postura que debe tener, yo comparto lo que le sería de que hay un tema valórico ahí, según tus propios valores, cómo va y cuánto, pero aquí ciertamente yo, Michael, loco, estoy en una gran obra, eso es innegable, y nadie lo puede decir que no, que fue un aporte y estaba girado solo en el universo de Michael Jackson como artista, pero, bueno, ves que lo escucho ahora, cuando sale en la radio, bueno, en la radio, en YouTube, se me cruza por ahí, igual me da, me da cosita, así como, oh, estoy con chesón, lo sigo escuchando. te pasa una pregunta, tú, después de todos los antecedentes, bueno, y por eso ya te sale el hueón en Spotify, disfruta tú menos la música del hueón por saber todo lo que el hueón carga, su música, o no sé, o lo que alguna vez te haya llegado, te dejó de llegar. La pregunta está buenísima porque cuando uno escuchaba, cuando todos escuchábamos a Michael, el hueón, un excelente cantante, gran bailarín, un despliegue, tiene unos álbumes que son, que marcaron época, ¿cachai? Y que te marcaron a ti también en su momento, ¿cachai? Tú andabas y bailabas como el hueón, tratabas, bueno, tratabas de bailar como el hueón, Yo exijo que Pancho no haga un un guapo en vivo. Y ahí lo hizo, se lo perdieron y no estaban acá, bueno. Pero ahora, después de todas estas situaciones, se te suma, y también eso es innegable, cada vez que lo escucháis no solamente, oh, esta canción, me acuerdo que yo estaba, no sé, en quinto básico, bueno, y la vacilábamos en la sala y qué sé yo, ya no es solamente eso, es, oh, si yo lo vacilaba, oh, pero este hueón es un abusador de niños, ¿cachai? Se te suma un componente que antes no estaba, y que a mí, en lo particular, me mete bulla, pues bueno, que este ya no es el, uh, ah, verdad, quiero comentar una cuestión con respecto a eso también, o sea, yo creo que este caso tenía cierto cariño en su momento y creo que va tomando distintas formas de aproximarse a él, yo creo incluso ahora que el loco está muerto, tiene otra forma también de aproximarse a la hueá, ¿qué creo yo? Por ejemplo, lo que te decía, el loco cuando zafa y sigue sacando discos, por ejemplo, cuando sigue haciendo shows en vivo y sigue ganando una cantidad monstruosa de plata que lo blinda, es, aunque uno no lo quiera, eso lo blinda para seguir haciendo las caras que hace, entonces, hay un tema, hay un componente también ahí de ser consciente o no consciente que uno, en una forma muy microscópica, está haciendo un mínimo aporte y propiciando algunas hueás, independiente de que el hueón sea un delincuente y que la culpa es de él, obvio que la culpa es de él, pero tampoco puede zafar tanto del hecho de que seguir dándole poder a un hueón así también es dañino. Ahora, creo que la otra aproximación que el hueón ya está muerto, ¿qué daño te hace ahora escuchar la música de este hueón? Ninguno, creo yo, la obra ya está hecha, no podéis quemarla como lo hacían los nazis, quemar hueás que simplemente no les parecían y hacerlas desaparecer porque las hueás simplemente no te agradan, no, la hueá no va a desaparecer y también un poco a lo mejor un poco de gente encima. Si como sociedad se supone que nosotros separamos, a lo mejor, no sé si es muy tangencial el ejemplo o demasiado rebuscado, si separamos el estado de la iglesia porque tus creencias personales no pueden afectar, cachai, la libertad de los otros de acceder a ciertas creencias también, cachai, en cuanto a derechos. Si tú crees que tú no voy a escuchar más a un hueón porque era un delincuente, puta, deja que los otros lo escuchen y aprecien lo que el hueón hizo como obra artística, no obviamente haciendo como como apología del hueón mismo, sino que simplemente disfrutando lo que él hizo y obviamente teniendo una postura crítica de lo que hizo también en su vida social. en algún punto yo creo que debe haber gente que tiene la postura de que validar la obra de alguien que está cuestionado judicialmente se convierte en una absolución moral como dice bueno, es así. Creo que son dos cosas que van por el camino un poco separado. Bueno, hay gente que puede pensar que es lo mismo y está bien porque tampoco creo que aquí queremos imponer un criterio porque en el último tiempo se ha tomado conciencia de muchas cosas que antes pasaban con las novas. Yo creo que ese es un gran tema porque la cuestión es que la gente está menos tolerante a dejar pasar cosas que antes se dejaban pasar. Eso, bueno, yo creo que esta es una discusión larga, por ejemplo, estaba leyendo como leyendo algunas cosas y se hablaba sobre Caraballo que es un pintor de finales del Renacimiento. El buen tenía una obra impresionante como un prodigio y el hueón tenía funciones por asesinato como un pendenciero pero han pasado cinco siglos de eso y ya nadie recuerda eso. El hombre sigue viviendo con su obra no por la persona que fue buena en los 50 años que vivió. Yo creo que en esta misma conversación la podríamos tener mil años en el futuro para ver qué ha pasado como se percibe. Con la distancia del tiempo. Sí, bueno, y vamos a seguir avanzando en el episodio porque en realidad tenemos más casos que también a lo mejor nos van a dar como harto que hablar y en el siguiente voy a tomar la palabra yo en realidad porque hay un caso que es más cercano, más reciente, digamos, no más cercano, más reciente en términos de tiempo y que involucra a un actor que es muy conocido y que su nombre es Kevin Spacey. Sí, ¿cómo se llama? Vamos a estar así como el de los Simpsons cuando dice ese usted me recordará por películas. salida en Los Siete Pecados Capitales que es una de las películas más conocidas de él y el protagonista de la serie de Netflix House of Cards. y de belleza americana que también se ganó un Oscar Peleza. Pero bueno, voy a hacer un poquito como de historia primero del compadre y cómo fue como apareciendo y cómo fue logrando digamos su reconocimiento, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo muy somero. Un tipo como que no tenía muy claro hasta el liceo que es lo que quería hacer y finalmente entra a Junior School que es una de las escuelas más prestigiosas de arte de Estados Unidos y como a mediados de los ochenta salen algunos roles digamos muy secundarios. ¿Ya? La cosa es que el primer hit que tiene es de una película de una tremenda película que se llama Los Sospechosos de Siempre de Brian Cívico. Verbal. Claro, justamente como Verbal es que el compadre la rompió fue súper reconocido en digamos el círculo del cine porque lo había logrado o sea que había logrado ser súper interesante. Bueno, la cosa es que esta película es del año 95 ¿Ya? Y es como el año realmente de Kevin Spacey porque ese mismo año aparecen Los Siete Pecados Capitales de David Fincher. En ese momento se transforma inmediatamente en estrella. Después de estas dos películas en el mismo año finalmente quedó como a la delantera de un montón de gente que ya se transformó en un hombre vistoso en términos de carrera cinematográfica. Apareció en El Age Confidential en el 97 Buenísimo. Judas el 99 en belleza americana o sea es realmente un tipo que que va digamos teniendo hits en tiempos súper breves uno de otro. Empezó a salir con papeles secundarios como que le daba prestigio en algunas películas fue el ex Luthor con Superman Return ¿No? Hacia la voz de Gertie en Moon una tremenda película de Duncan Jones que por favor vean la que es del 2009 Buenísimo. Y desde el 2013 ese es Fran Underwood el protagonista de esta serie de Netflix The House of Cards que es una tremenda serie Hasta la última temporada ahí ya se fue Claro el tema es del 2017 que se supone que justamente parece que ya sea la última temporada ese es el año del descalabro de Kevin Spacey porque ahí comienzan las acusaciones contra él de abuso y de acoso el primero es de un compadre que se llama Anthony Rapp que declaró que en el año 86 cuando él era menor de edad había sido acusado por Kevin Spacey en una fiesta en la casa de él Exacto Anthony Rapp aparece en Star Trek Discovery que es una serie que me gusta mucho que también sale en Netflix y lo que se dice que el tipo siempre ha hecho como papeles de secundario etcétera y este es como su primer papel como mucho más importante entonces lo que se decía era que en el fondo este loco se lo guarda todo este tiempo hasta que a él lo pudieran escuchar de verdad porque si lo decía antes no lo hubiera no tenía peso claro ahora el tema es que con esta declaración y cuando ya empiezan todas y me voy ¿qué pasa? sale Kevin Spacey con una declaración que diciendo que si había se había comportado mal en esa fiesta en esa época que muy atrás que no se acordaba pero que pedía disculpas por si es que había tenido un comportamiento inapropiado pero también en la misma carta declara que él es homosexual entonces hay una como una acusación donde se dice que él es que acosa a otro hombre y después él declara que es homosexual cuando nadie sabía que era homosexual entonces como que la gente empezó a sospechar de que la acusación era cierta bueno este loco se ganó un premio Tony en el 91 que este es por una obra de teatro el tipo tenía una carrera importante en teatro también entonces lo nombraron director artístico The Old Big Theater en Londres una compañía muy importante de teatro inglesa y después de esto el 2017 empezaron a aparecer acusaciones de hueones de esa compañía en Inglaterra que decían de que él también los había acosado entonces empiezan a aparecer hueones por otros lados y de hecho ahí se había ganado se ganó dos con decoraciones de la verdad en real británica comendador y gran comendador no sé si el compadre se le estaba viniendo todo abajo entonces Netflix hasta este punto no tomó mayores digamos acciones pero cuando ya empiezan a haber acusaciones del equipo de producción de House of Cards Netflix dice ahí no ahí corta porque ellos hicieron como investigación interna entonces entonces dijeron aquí cortamos loco ya en este momento se cancelan todos los cortos de proyectos con Kevin Spacey y finalmente dejan a Robin Wright como la protagonista de la última temporada y con eso cierran la serie y chau con Kevin Spacey cuando se explota toda esta hueá a principios de noviembre de ese mismo año había una película que él ya tenía filmada una que está dirigida por Ridley Scott que se llama Todo el dinero del mundo y resulta que a un mes del estreno de la película Ridley Scott decide volver a filmar todas las escenas de 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 Kevin Spacey para sacarlo completamente de la película y pone a Christopher Plummer filman en nueve días todas todas las escenas de Kevin Spacey todas las escenas son 400 tomas más que la chucha para un hombre de 88 años que era más o menos de lo que tenía Christopher Plummer en esa época si no me equivoco y bueno fue tanto que hasta lo nominando yo creo que la nominación del Oscar de Christopher Plummer era un castigo de Kevin Spacey más que nada a mí me da la sensación independiente que el trabajo de Christopher Plummer es súper bueno y ahí ya finalmente Kevin Spacey se transforma como en el nuevo leproso de Hollywood nadie quiere tener nada que ver con él nadie quiere que se le vincule a ningún se le vincule a ningún esta película estaba estaba condenada a que nadie la fuera a ver como castigo a Kevin Spacey y este güey Ridley Scott toma esta decisión y bueno y le hace porque tuvo que filmar con no sé cuántas locaciones alrededor del mundo y le aguantaron todo y la cuestión finalmente salió adelante pero el tema ahora es que han habido productores han habido personas que no me acuerdo ahora hubo un guionista que habló hace un tiempo no me puedo acordar el nombre de él en este momento que decía que tenía un papel que le quedaba pero como el callo a Kevin Spacey y que no correspondía que se le impidiera a una persona trabajar ¿cachai? si al final la gente tiene que trabajar ok si igual ahí hay un punto en el cuento y también quiero ponerlo aquí a la mesa como para que lo conversemos ahora obviamente todos tenemos derecho a trabajar pero yo quiero un poco como exponer el mismo punto que tenía anteriormente cuando un huevón por su trabajo que no es cualquier trabajo ¿cachai? y que no gana poca plata con la huevón que gana ¿qué hace? ¿está bien que tenga esta situación como de privilegio económico? ¿qué creen ustedes? sé que particularmente en el caso del Kevin Spacey a diferencia con Michael Kevin Spacey era como un un sello de calidad para cualquier obra pero si le dan trabajo porque sí todos tenemos derecho al trabajo pero aquí volvemos un poquito a lo que es el tema que lleva a esta situación son situaciones penadas no solamente por la ley sino también por la sociedad entonces si tú por ejemplo vayas a poner a un Kevin Spacey en una película esa cuestión la va a ir a ver él nomás poca huevón es decir nace muerto nadie va a distribuirlo sería un fracaso económico por donde lo miré no mira si quieres trabajar en alguna parte alguien que quiera estar así como presencialmente con este huevón yo creo que mejor que la gente estaría dispuesta a una huevón así pero loco va a tener que invertir si plata por lo menos parece que tenía todavía entonces puta hubo que entender yo creo que de alguna forma debe haber entendido de que al menos en el mundo del espectáculo no lo van a pescar y cagando oye pero igual tengo que decir que que todo lo que mencionamos aquí todas las películas y series que mencionamos son altamente recomendables y hay que verlas sin ningún sin ningún reparo si volvemos a lo mejor disculpa volvemos a lo mejor un poco al tema del episodio quizá no lo mencione en su momento pero es como el artista versus la obra podemos realmente no apreciar los trabajos que hizo Kevin Spacey no apreciarlos en su conjunto y en lo individual así como su rol dentro de distintas producciones independiente que la huevón fuera mejor o peor lo que era entregar la capacidad actoral del tipo la interpretación lo que tiene un poco que Spacey y me parece que podría ser un poco beneficioso para la apreciación es que él está asociado a muchos papeles de personas que no están bien de la cabeza en 7 en los otros hechos siempre yo también con un matiz diferente en el mismo House of Cards que claro es patente de un personaje siniestro yo creo que su capacidad actoral le juega muy en contra luego de esta vamos ahora digamos a un a un comediante un comediante que fue cosechando prestigio máximo por décadas pero que está viviendo alguna de las épocas más oscuras de su vida artística Panchito vamos con eso es que yo me ríe un poco el que dijiste es la época más oscura el loco es oscuro pero no fue con esa intención y en el y en el contexto el concepto más amplio perdona si vamos a hablar de Bill Cosby que en su momento fue llamado el papá de los Estados Unidos o sea no no y no es chiste porque porque mira como salió esta buena aquí a la palestra resulta de que corrían los años mediados de los años 80 quizás si mal no recuerdo acá en Chile y no sé si era canal 7 de aquel entonces si mal no recuerdo que transmitía comenzó a transmitir un show un programa de televisión una serie que se llamaba el show de Bill Cosby ese era canal 13 ya canal 13 era la caga de que se trataba esa serie para los más jóvenes se trataba de una familia de color que tenía era acomodada cierto y las vicisitudes que se podían presentar en una familia donde Bill Cosby era el papá y que tenía tres hijos tres hijos creo no voy a decir y vivía con su señor una casa maravillosa todo bien para los que podrían recordar un poco más asimilarlo a lo que fue después de Fresh Prince cierto el príncipe del rap que le pusieron con Will Smith después en los años 90 no sé una buena cinta pero cuál es el cuento esa cuestión era súper familiar donde habían muchos valores el despliegue del Bill Cosby era súper bueno el equipo también y era una una serie que empezó en el año si mal no recuerdo por allá por el año 82 84 y estuvieron hasta el año 92 más o menos o sea duró duró caleta y fue uno de los programas que tuvo más premios era el programa más visto de Estados Unidos en Estados Unidos Bill Cosby era Dios y por qué por qué se cimenta esta carrera es decir esta esta exposición del programa por qué este compadre tiene una carrera en televisión en la música y en el cine que hoy en día si es que hubiera seguido estamos hablando de un artista con 60 años de carrera bueno 60 es decir son pocos los que pueden bueno hay muchos que pueden tener 60 años de carrera pero no no vamos a decir que bueno se siente reconocido como muy reconocible claro pero sí reconocido y sobre todo en el mundo artístico que es súper exigente y como dicen en uno de los programas por ahí hoy día está allá adentro y mañana está allá afuera ¿cachai? pero el Bill Cosby resulta que Juan tenía una carrera empezó su carrera como haciendo stand-up comedy en los años 60 y que le fue muy bien muy bien después hizo una serie de televisión por allá por el 65 y la cuestión es que este hombre fue el primer hombre de color que se ganó un Emmy es como el Oscar de la televisión para darle consejo a la gente que no que no cacha y se está culturizando con nosotros porque absorban todo esto ¿ya? claro es que los Emmys no son muy famosos acá en Chile digamos a nivel masivo pero bueno la cuestión es que el compadre se ganó los Emmys se ganó Emmys por su interpretación ahí en Ice 5 y después tuvo una serie de reconocimientos en la vida pública ¿cachai? como universidades iglesias en el mundo político el compadre tuvo también desarrolló una carrera en la parte de ¿cómo se llama? cuando hacen narraciones de documentales y de hecho en un documental en el cual puso la voz que hizo de que hablaba de la tema racial ¿cachai? de los temas de la raza negra de todas las vicisitudes que habían tenido desde que llegaron la época de la esclavitud y todo y que fue súper elogiado el compadre tú decías Bill Cosby igual y estaba a la altura del papa weón era muy querido el weón era queridísimo queridísimo entonces como les decía gran carrera weón adorado por todos lados animó animada programas como el Oscar weón el OGM weón era un dios llega el año 2014 2014 y resulta que en el año 2014 un comediante comienza a hacer dentro de su de su carrera comienza a hacer insinuaciones dentro de su stand-up comedy a abusos sexuales conducta conducta inapropiada que le llaman también que es la parte como de como se puede la palabra esta el eufemismo el eufemismo para decir que weón era un degenerado y también con temas sexuales infantiles y el tipo este comediante lo incorporó en parte de su rutina y comenzó a calar de a poco en el mundo del artístico entonces ¿cuál fue el punto? que esa fue la mecha que comenzó a desvelar quien era de verdad Bill Cosby y resulta que estamos hablando del año el año 2018 llega el año perdón llega el año 2017 y comienza un movimiento de denuncia de lo que era el abuso sexual y el acoso sexual que se llamó el movimiento Me Too que fue impulsado por la Alisa Milano si bien ella no fue la que lo causó lo provocó pero ella lo difundió aprovechando su estatus de estrella de aquellos años y ahí comenzó la debacle de muchos artistas de muchos Harvey Weinstein que iba a estar incluido acá pero dijimos lo vamos a dejar por otro lado por otra historia como porque era un gran productor estuvo involucrado en Miramax en todo lo que es Tarantino todo ese mundo maravilloso Harvey Weinstein fue uno de los primeros que comenzó a ser cuestionado estamos hablando del año 2017 como les había dicho y llega el año 2018 y cae la demanda contra Bill Cosby por abusos sexuales ¿cachai? donde la señorita Andrea Constant acusa de que Bill Cosby la drogó y abusó sexualmente de ella ese fue el puntapié inicial para que Bill Cosby se fuera la chucha así tal cual el hombre comenzó a ver muchas muchísimas demandas contra él de mucha gente que aprovechando este nacimiento del movimiento Me Too comenzó a sentir ese respaldo lo que habíamos mencionado hace poco rato el respaldo de tener las espaldas si bien bien digo para que tu denuncia no caiga en el vacío y muchas veces como ha pasado en tantas otras historias que alguien denuncia algo después como la la contraparte quien es acusado tiene poder tiene está blindado que buena palabra la que usó el salido hace poco rato también cuando tú estás tan blindado por el poder de la plata todas las influencias políticas sociales que tú tenés te crean esta posibilidad de hacer en el fondo hacer la hueá que tú querás entonces claro si yo me voy contra tuyo tengo que estar sólido porque si no hasta me voy a desaparecer y una contrademanda por injuria me cagaste no te secaste entonces justamente uno de los movimientos que también hizo al igual que Michael que hizo este hueón fue pagar sobornos no sobornos acuerdos económicos ¿cachai? para silenciar a la gente pero aquí ya no le resultó porque el hueón fue lo hicieron pico compadre con con todas las demandas que le llegaron y bueno de hecho año 2018 septiembre más o menos es condenado a 10 años de cana compadre porque el loco en el juicio fue encontrado dentro de los tantos juicios fue encontrado como un comillas violento depredador sexual compadre no el hueón se fue pero se mandó un canazo de la puta madre compadre ¿cachai? entonces dentro de todo lo que eran los juicios también que obviamente en Estados Unidos cuando causan se provocan estos casos saltan las transmisiones de televisión y todo el cual ¿cierto? y el tipo no se da desde que desde que el año 2014 ya lo comenzaron a pellizcar con estas cositas por este comediante que lo incluyó en su rutina el compadre ya no se alejaba no comentaba no hacía comentario y después inclusive decía no, es que la gente se tiene que alejar de esas cosas la gente tiene que cuidarse o sea un chuche sumare ¿estai? y el loco aquí como ya se judializó igual judializó cortan todo eso fue a juicio fue fue a juicio y cagó 10 años de cara compadre y adentro el tipo nunca se dio nunca reconoció nunca dio testimonio el hueón se cagó ¿estai? así que de ser una estrella máxima ¿cachai? toda esa parte oscura que está detrás del artista porque compadre es indudable todo el aporte que había sido socialmente pero aquí no solamente viene este activo judicial también este castigo que habíamos mencionado también el castigo de la sociedad porque todos los reconocimientos que le habían hecho de la academia de Hollywood ¿cierto? los buenos que dan el Oscar les quitaron los reconocimientos que habían hecho las universidades a las que él también había aportado también le quitaron todos los títulos bueno todos esos honoris causa o doctor emérito todas esas cosas cagó todo se la sacaron todo todo así que ese es el aquí a diferencia de los otros que hayamos visto en que están en juicio o Michael que quedó así como más o menos en la ¿cómo decirlo? en la nebulosa decir fue no fue y después sale gente dando testimonio no aquí el compadre se cagó juicio culpable canazo y en tratamiento por el resto de su vida de un padre porque está considerado como un weón peligroso ¿cachai? claro claro ¿quién quiere trabajar con Bill Cosby? claro disculpe que quería comentar una weón que me quedó en la cabeza ahora que dijiste eso que usted que estaba como se decía que tenía que haya sido conducta inapropiada a mí esa weón me queda en la cabeza pero weón conducta inapropiada es tirarse un peón en la mesa es un delito porque si o no ya es demasiado el eufemismo la weón conducta inapropiada cualquier cosa que se haga mal es una conducta inapropiada son malas costumbres es bajarle mucho los volúmen es bajarle demasiado es demasiado en realidad es una figura una forma legal una forma llamada muy somera para todo lo que lo weón hizo ese weón bueno era un comandante un comandante de stand-up weón grabó discos los stand-up grababan discos weón era como lo que hacía aquí no sé claro lo que hacía aquí como cogolegrán weón piborancía bueno esto weón era parte de uno de los precursores de ese género weón lo que decía Panchito en un principio el show de Bill Coffey weón era básicamente darle la vuelta buena al sueño americano porque posicionaba una familia de color weón extremadamente exitosa weón y haciendo haciendo fortuna weón y muy buena fortuna en los años 80 weón donde los temas raciales weón estaban todavía muy ocultos de alguna forma no era historiales noticias entonces era como de alguna forma como un lado de imagen weón para la gobernatura de Estados Unidos en ese momento weón disculpa es que además hay otra weón que yo creo que también es digno de mencionar en este momento porque en esa serie salía Lisa Bonet ¿cachai? y mientras están haciendo este show en uno de los de los recesos ¿cachai? entre temporadas Lisa Bonet sale en Corazón Satánico que está ahí en esta weón de Alan Parker que alguna vez lo mencionamos también que está ahí de Angel Heart y ahí hay unas escenas bien complejas y la película habla como de satanismo y todo el cuento entonces este weón tiene la patudez weón de sacarla del ¿cómo se llama? sacarla del show porque era porque era como inapropiado es como weón ya es como carerragismo en total el caso de Bill Coffey es uno de los vistosos al menos en Estados Unidos a lo mejor aquí pasa un poco más piola porque aquí si viene la gente de un poco más de edad recuerda el show de Bill Coffey que efectivamente lo dan siempre y tenía mucho éxito también aquí en Chile pero no es tan reconocido el actor pero en Estados Unidos sí realmente es una gran figura ahora también hay otras figuras de otro aspecto digamos del mundo del espectáculo que han tenido un padecimiento mucho más extenso como el caso que nos va a comentar Álvaro ahora sí vamos a hablar de uno de los directores más allá de de todos estos detalles cabrosos que vamos a contar uno de los directores lejos más importantes de de la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI que es Roman Polanski Polanski es un director de cine franco-polaco él nació en Francia pero tenía tiene también la nacionalidad polaca de hecho él es como un héroe nacional en Polonia prácticamente él tiene tiene una vida bastante bastante de mierda le ha pasado una vida bastante trágica la de él él perdió a su madre en en Auschwitz porque él cuando cuando empezó la la segunda guerra mundial un poco antes ellos se cambiaron a volvieron a Polonia entonces vivían en Cracovia entonces él perdió su madre en los campos de concentración y de hecho él cuenta su historia de que que su papá como que lo hizo lo tiró por uno de los muros del gueto de Varsovia para que se salvara ¿cachai? entonces partió su vida como con hartas tragedias después de este tema se empezó a estudiar cine y su ópera prima fue una película que se llamaba El cuchillo en el agua que es una tremenda película después vendría Repulsión que es aún mejor que son verdaderas joyas del cine o sea son palabras mayores del cine y después pasaría a Estados Unidos con El baile de los vampiros que también es una gran película que es donde conocería a su mujer Sharon Tate Sharon Tate que también tendría un final súper trágico después del baile de los vampiros vino Rosemary también otro puto clásico de la historia del cine La semilla del diablo La semilla del diablo en España no por favor el título el título spoiler yo quiero perdón a propósito de la contingencia yo quiero poner aquí un veto yo quiero que no se diga nunca más nombre de esta película al menos ocupen El bebé de Rosemary o Rosemary's Baby pero no semilla del diablo nunca más el bebé de Rosemary el año 68 y el año 69 vendría su siguiente gran tragedia que fue la muerte de su esposa Sharon Tate a cargo de la familia la banda La Familia que en el fondo eran seguidores de Charles Manson esta es la historia que aparece en era hace una vez en Hollywood en la película de Tarantino del año pasado que cuenta al final que cuenta al final de la historia de una forma diferente como que arregla la historia por así decirlo y en esta película aparece Polanski y aparece Sharon Tate como personajes después de eso haría su última película en Estados Unidos que sería bueno después vendría una adaptación de Macbeth que no es muy buena vendría otra película en Italia y después vendría la última película que haría en Estados Unidos que es otro clásico que es Chinatown otro monumento al cine puro filete el año 74 y el año 77 ya vendría el gran problema el año 77 Polanski tenía que hacer una foto para Vogue la versión francesa de esta revista y le pidió a una a una actriz y modelo que él conocía que que por favor le dejara ir a su hija que se llamaba Samantha Gayle en ese momento ella tenía 13 años de edad para hacerle unas fotos para esta revista la acusación que hubo después es que Polanski había abusado de ella la había drogado y la había abusado sexualmente de ella en la casa de Jack Nicholson que en ese instante él no estaba le había pedido a la casa para hacer esta sesión de fotos bueno Polanski fue coordenado a 90 días de prisión y una evaluación una evaluación psiquiátrica para ver si para ver cuál iba a ser su condena final colaborando con la justicia como que él no se arrancó de un momento a otro y después lo que pasó fue que él sí reconoció los cargos de estupro que es un crimen distinto a la violación porque en un estupro es una relación consentida pero sigue siendo una menor de edad entonces la condena final fue de estupro y Polanski en ese instante toma un avión a Londres con el pretexto de terminar un proyecto y después se va a Francia y ahí no vuelve nunca más porque entre Francia y Estados Unidos hay un acuerdo de tratado de extradición es decir podrían haberlo extraditado a Estados Unidos para que siguieran con el juicio pero los gobiernos deciden si mandan a esta persona a juicio o no y el gobierno de Francia no aceptó la extradición de Polanski entonces desde ese momento desde el año 77 78 Polanski no ha vuelto nunca más a poner pie en Estados Unidos siempre ha estado viviendo entre Francia y Polonia que Polonia no tiene tratado de extradición con Estados Unidos pero sí ha ido a otros países que sí tienen tratado de extradición con Estados Unidos como un poco llegándose a que lo pescaran y lo mandaran a Estados Unidos para seguir el juicio de hecho Polanski siguió haciendo obras maestras ya en Europa incluso con elencos con actores norteamericanos como Frantic que fue que se esperaba con Harrison Ford por ejemplo o Tess también hizo La muerte y la doncella basada en una obra de teatro de un 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 la novena puerta y el año 2002 hace el de que a lo mejor una de sus mejores películas porque en el fondo hay un tema que el gallo vivió que es el pianista sí película a la cual él es nominado al Oscar y gana el Oscar al mejor director en el año 2002 Oscar que obviamente no va a buscar porque no puede no puede poner pie en Estados Unidos a todo esto por esa época ya Samantha Gamer o Samantha Gailey Gamer el apellido de casa ella ya había dicho ya que que en el fondo por favor le quitaran los cargos a este gallo que ya la cuestión ya había pasado hace mucho tiempo que consideraba que el que el castigo que le habían hecho de los de esos días en la cárcel era suficiente que que no siguiera porque en el fondo también lo afectaba a ella ¿cachai? porque en el fondo no podía seguir avanzando su día porque siempre iba a ser la chica que había sido abusada por por Polansky claro con el tema no resuelto claro y ella ya ya daba el tema como zanjado ¿cachai? ella hasta el día de hoy sigue solicitando que por favor cierren el caso de que no de que ella no quiere seguir con el tema pero es el en la justicia de California la que no la que no cierra la que no cierra el tema bueno esto tiene otro capítulo el año 2009 Polansky filma la película el escritor oculto otro peliculón esta vez lo filma en Berlín y es arrestado en el aeropuerto de Zurich le dieron el como que alguien dio el soplo de que iba a estar ahí y lo tomaron preso y Estados Estados Unidos solicitó la extradición por el caso abierto del año 78 es decir son 30 años después y no al final el tema no se da porque en este caso fue Polonia la que tenía que decidir si dejaban ir a Polansky para que fuera al juicio o no al final no pasó nada bueno aparte del caso de Samantha con el tiempo empezaron a surgir más acusaciones contra contra el director todas hablan de estos abusos en los años 70 después de los años 80 después de que Polansky sale de Estados Unidos ningún caso y bueno el hombre sigue filmando ya tiene ya tiene tiene buenos años tiene 86 años y nada eso yo creo que que como en ningún otro caso yo creo que que perderse de las películas que hace Polansky es es de verdad un crimen si anula su obra por su comportamiento personal ¿por qué? ¿por qué? porque además de ser películas maravillosas todas hay que considerar que el cine también es un trabajo colectivo ¿cachai? el pianista el pianista es una película de Polansky pero tiene una actuación de Brody que que es una que es una cuestión que te saca lágrimas ¿cachai? que te saca lágrimas ¿cachai? no podéis perderte eso por las juegas que haya hecho el director y así con todo Chinatown ¿cachai? no ver Chinatown es no sé es como no escuchaba a los Beatles que no podía ser o le ve Rosemary ¿cachai? es una carrera demasiado 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 importante aporta mucho a la historia del cine como para no para no hacer el trabajo de separar el hombre de la obra yo en este caso en realidad no tengo como ninguna duda no sería amigo de Polansky yo también creo que el gallo debería estar preso yo aquí sí tengo que separar la obra del artista porque de verdad es de lo más importante que se ha hecho en el cine en los últimos 50 años así que ¿qué sí con el cine de Polansky? no sé ¿qué opinan ustedes? yo justamente con el caso de Polansky me recuerdo que hace poco vi en una en una publicación alguien en un hilo de conversación alguien ponía como una pregunta un poco diferente que en realidad igual me gustó como el enfoque de la pregunta decía Polansky debería seguir haciendo películas o debería estar en la cárcel y la gente decía no hay que separar la obra del artista y yo creo que a lo mejor no sé si no se entendió bien la pregunta o sea si el hombre debería seguir haciendo películas o estar en la cárcel el hombre debería estar en la cárcel creo yo porque una wea es que si las películas ya las hizo que ya hizo vas a reconocer el valor que tienen o no ese es otro tema ¿cachai? esa es una pregunta ¿cachai? ¿vas a ser capaz de reconocer el valor artístico que tienen estas películas? puta a lo mejor puedes reconocer el valor artístico que la tienen ¿debería haber tenido la posibilidad de hacerla? no yo creo que no debería haber tenido la posibilidad de hacerla o sea al menos no escapando porque finalmente la condena ¿cuánto podía ser? siendo súper súper pragmático tratando de sacar las weas valóricas totalmente de lado él ya hubiera salido de la cárcel hace rato mucho rato y ahora estaría seguiría haciendo películas pero ya habiendo un wea que ya por decirlo de alguna forma habiendo cumplido por lo menos una deuda pero yo cuando vi la pregunta dije chucha claro esa es otra forma de abordarlo el hombre debería tener la posibilidad de seguir haciendo películas si el loco debería estar en la cana nomás o debió haber ido a la cana cuando le correspondiera la cana que eso no desmerece justamente el valor artístico que las películas que ya están hechas y como decía el Álvaro son productos comunitarios por decirlo de alguna forma obviamente que él aporta una parte súper importante que es la conducción y la visión de lo que se va a hacer pero hay muchos talentos involucrados en la buena oye hay hay como corrientes literarias críticas como importantes y algunos tienen que las obras literarias en este caso se puede leer independiente de quien las haya creado me parece que aplica un poco a lo que estamos conversando también hay una frase que leí hoy día de un filósofo y crítico que se llama Roland Barthes y que dice que él sostiene que cuando una obra nace el autor muere me parece que se puede aplicar un poco a lo que conversamos separar el autor de lo que ha hecho y me parece que aplica muy bien a lo que cuenta Álvaro de Roman Polansky bueno sí oye el tema igual es como súper amplio nosotros igual estamos tratando de exponer las ideas más lo más cerrada posible cosa de no no podríamos hablar tres horas o cuatro horas de este mismo y otros casos incluso los puros casos que estamos planteando acá pero bueno dejamos ahí el tema planteado hay incluso debe haber más más puntos de vista sobre el mismo y lo invitamos a que nos comenten en nuestras redes sociales también que lo que piensan de todos estos temas bueno por lo pronto esto es lo que tenemos preparado para para acompañarlos y nada les recordamos que que si quieren escuchar nuestros episodios antiguos pueden ir al linktree slash en la sentimentación podcast que ahí van a ver todos nuestros nuestros espacios como en facebook ivox youtube instagram y bueno estamos acá en radio accion a los días viernes a las 20 horas en episodio estreno y las repeticiones el domingo a la misma hora 20 horas así que si hoy no alcanzaron a escucharnos desde el principio pueden sintonizar nuevamente la señal online de radio acciona y oírnos desde el principio a las 20 horas y ahí estaremos por lo pronto los dejamos invitados para nuestros próximos episodios y hasta pronto esta fue la séptima estación recuerden buscarnos en youtube facebook ivox y spotify como la séptima estación podcast siempre transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre santiago de chile y